Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues yo creo que sí, o bueno, no sé qué será lo que les cause tanta inquietud. Pues se tenían las cosas que hacían falta, se tenían que hacer, inclusive en el inventario, pues sí, ahí faltaron dos, tres cositas que se perdieron en la administración pasada, pero como tal era inventario, pues yo tenía que reportarlo. Entonces, pues vas desenredando poco a poquito y vas empezando a platicar como en realidad son las cosas. Si me preguntan, oye, el panel está muy bien, tiene que ir solo, pues les voy a decir cuál bien. Hay que ver los resultados. Estamos trabajando para que vuelva a estar bien, estamos trabajando para que se vuelva a ser fuerte y no nada más decir que estamos bien, que estamos bien. Al contrario, yo los invitaría a que vinieran a las reuniones de comité y debatir los puntos que quisieran. Hay mucho por debatir. Este jueves es el único día que voy a permitir tocar esos temas de confrontación. De ahí en adelante no los vamos a volver a tocar si no son temas, repito, de abonar y de trabajar unidos. NM Noticias, pioneros en la información.